Así que ya tienen diademas, a ver si te escuchan ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pero no solo lo estaba probando Si no hay presión no sale ¿Y si conectaste la consolita al final? ¿Cómo la conectaste? ¿Con qué poder aquí? Pero ahora puedes sapear el reloj y el reloj si sale, ¿no? Damos autorización Eso no sé ¿Qué vas con tu reloj igual que él? ¿Metemos el reloj? Este no ¿Quieren que meta el reloj o algo así? Sí, por favor Vale, va a ver si está Para que la gente no se... ¿Tienes, tienes... Ya, ¿se supone que ya debe estar? Sí Vale ¿Lo subes, por favor? ¿Tú lo tienes? Sí, está puesto, ¿verdad? Ahí está puesto ¿Se supone que ya debe estar dentro? No, no te lo he visto, yo tengo Ahí está Vale Vale Ahí ya está Sí, ahí qué loco Tú me dices con los racers, con los rappers, con los rappers, con los de fuera Más bien que se mantenga, ¿no? Ahorita como tiramos, está una toma abierta Ahorita te digo, unos cinco minutos Vale ¿Puedes apagar los micrófonos a ellos? Sí Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches amigos. Gracias. 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 Jorge Acaraz. Lo estarán escuchando en un rato en La Crónica. Y además el punto de esto de que haya una ceremonia, claro, me parece que a los jugadores les va a dar ese último pellizco de adrenalina, ¿no? Porque, pues se sabe que están en un compromiso, que para ninguno de los dos es sencillo, los dos mejores equipos, ser y nada, eso ya por si debe generar medio sismo, que le van a decir que no, pero finalmente existe, pero cuando hay una ceremonia de esas, cuando la gente ha respondido, pues ya lo único que está esperando se le arranque para brindarnos, o para seguir brindándonos, brindándonos buena pelota. Gracias. 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 o resultó una bonita incidencia, coincidencia, pero a final de cuentas en el hermano Cerdán y en el fraynano observar una final tiene un costo de 50 pesos. Claro, acá el abono que se diseñó, si se compraban boletos para hoy y para mañana, se garantizaba por parte de la directiva, pues ahora sí que regalarles el juego 5, pero lo planteaba con Pato, directivo de la Liga Mexicana de Béisbol, el aspecto de las promociones vital y los aficionados, tanto en Puebla como acá, lo han demostrado con, hasta ahora aquí una muy buena entrada y en la Angelópolis, lo mejor que tuvieron en todo 2016-2017. Tal cual debería ser Agustín, ¿por qué razón? Porque hay calidad de béisbol y cuando hay calidad de pelota, hay que preparar el doctor reelejándose en el parque, hay un título de promedio, y respecto a lo que comentabas, el último incentivo y tarde de los nervios al ser presentado, en fin, eso pues tiene que ser para darle la seriedad de emotividad que requiere una serie titular y todos esos peloteros, algunos ya terminarán de finales, a la mejor en la Liga Mexicana, en este mismo circuito, en la Liga Norte, el segundo será su primera final, pero en una final nunca sabes si va a ser la última, porque estar en un equipo ganador no es garantía y deben aprovecharlo y dar el 100% e ir por ese título de Liga Norte Mexicana. Tenemos la oportunidad aquí de tener un monitor muy cerca, más cerca de Johnny que de todos nosotros, pero observamos caras de jugadores de perigos, de diablos y de guerreros, y todos lo están disfrutando, miren qué buena toma. Están, lo que decía, están viendo la ceremonia, están sintiendo que llegaron caro a una serie por el campeonato. Por completo, vamos a seguir con esas cosas que nos regala todo el equipo de producción, pero tenemos los rojos de los peloteros, que están disfrutando, y sobre todo hay un excelente de que hacer esta ceremonia, de dar a este club, de repente para que no quepa duda, o sea, están jugando la verdad. Mismo trato para los dos equipos en la presión, empezaron los jugadores que no arrancan, con el estado y ficheo, y terminaron con Orden de Salud hay jóvenes de 19 años y que en momentos como estos, difícilmente para Luis y Jamie pudieran pensar que los iban a vivir a tantemporal edad no recuerdo que lo van a repetir y lo han vivido de manera muy especial incluso creo que se han contagiado gente hecha y derecha como Alex Ortiz de los Perículos como el mismo José Luis Morello, como Jaime Navarro el caso de los Coaches con Diablos y con Guerreros muy animado el todo Maciel, muy animado Jerónimo que a veces podemos pensarle a Jonathan pero pues ellos no se cambian que sean los caberes y de los demás necesidades post temporada cada una es diferente ay por supuesto, dime quién no quiere ser campeón en un circuito vemos a gente como Mike Hawkson que fue manager de los Mega Rona de Boston y ahí estaba animando con todas sus teloteros Jaime Pichar de Chorros de Chicago en fin, que esas gentes que vivieron grandes experiencias te contagien todos estos futuros ¿para qué? para que no desaprovechen la oportunidad ahí vemos a Víctor Rojo que viviendo una final como dirigente él seguramente quiere ganarla ¿por qué? porque su currícula como manager Agustín también cuenta mucho y además pues las lecciones que les dejas a estos peloteros lo comentaste bien, veteranos y jóvenes muy emocionados en este momento pues Rojo llegó envuelto para regalo ¿qué tal? allá anda atrás de la segunda base de Rojo es pues una mascota familiar allá tuvimos en el último juego la oportunidad de ver a Pancho Perico y pues son mascotas que podríamos pensar podríamos que eso es eh... que son los equipos que... por tener mascotas familiares que difícilmente ves que están agrediendo que se metan en circunstancias fuera de verdad, y que se quedan, porque conocemos a los dos personajes abajo de las botargas, ahí en Puebla y por acá, son dos personajes que no se van hasta que reparten el mismo autógrafo. Sí, con ahí mencionaste, mucho el acercamiento de la acción joven, sobre todo de niños, es gracias a las mascotas. Bueno, empieza a entrar gente de pantalón largo, el contador público, don Alfredo Jappelú, está llegando, y lo acompaña Guillermo Rodríguez, el tiburón, que es el gerente deportivo de los guerreros. Los guerreros también, don Lorenzo Peón, Roberto Castellón, que es el gerente deportivo. Encontrar dos equipos que se fusionaron, que por eso les llamamos la pasión por México, para evitar darle más peso a uno o a otro, porque ambas me han dado un realce a estas liga de desarrollo, y desde grandes reconocimientos, líderes individuales de esta temporada, el champion bat, ni más ni menos, del lado derecho está Ray Torres, y del otro lado, Carlos Antonio de León. Mejor marco, no pudieron encontrar este tributo. Ahí vemos al líder de efectividad del circuito, Carlitos de León, como bien comentas a Ray Torres Camargo, celebrando ahí su campeonato de bateo, bien ganado, bien merecido, y que buenas manos recibiendo, es el nuevo extrayor contador público, don Alfredo Jappelú, que también en buena manera, pues yo, gracias a él, está todo esto, esa sinergia que se da de la pasión por México, con los guerreros, los diablos, un hombre que ha hecho por muchos años posible el béisbol aquí en la Ciudad de México, que apuesta sin voltear atrás a usted, ¿para qué? Para que haya desarrollo de mexicanos, y ahí está el resultado, ¿no? Una final más, perinteros destacadísimos, y ojalá venga un gran éxito. Los participantes, los protagonistas de estas ceremonias de lanzamiento de la primera bola, creo que primero vamos a ir con el himno nacional, así que vamos con el audio original, y regresamos para escuchar las notas, y después ver el lanzamiento, o el doble lanzamiento de la primera bola. ¡Gracias! 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 Antonio de León de Array Torres entonces Manny Cruz y Lalo Revilla listos para recibir claro, pues cuando nos preguntan por qué diablos y guerreros van a jugar solo por los mexicanos, pues ahí está la respuesta, porque talento hay ahora tienen que demostrar de que está hecho. Por completo como ya mencionaste, mientras sabemos el lanzamiento de la primera hora por estos grandes peloteros también es un reconocimiento muy grande y también aparece la directiva ya les doy el reconocimiento previo pero también hables el honor de hacer el lanzamiento de esa primera bola en este final de la Liga Mexicana y hoy mencionaste Agustín ahí está reflejada la pasión jovencitos jovencitos, Ray Torres Carlos de León, ya debutaron en la Liga Mexicana y lo que nos queda es que la oportunidad la van a tener hasta donde lleguen ya va a depender precisamente de ellos ya mostraron su talento ahora habrá que terminar de foguearse pues en los mayores niveles del Béisbol de México que es la Liga Mexicana de Béisbol tal vez en un futuro el Béisbol Invernal ya de mayor nivel pero Agustín es al mejor lanzador de este circuito y al mejor bateador eso está ahí a la vista son jóvenes que cada día van agarrando mayor impulso todavía ayer me comentaba Víctor Bojorquez Carlos es un pitcher que tiene que mejorar algunas situaciones para que para establecerse ya como un pitcher estelar en el Béisbol pero ahí va el buen rumbo y estas oportunidades series titulares le dan eso ya el fogueo pero no solo el fogueo también al calor de la revolución como dicen en situaciones de máxima atención van a tratar de emular lo que pues hace un año hablábamos de jóvenes como David Acosta que sí ya